Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de First Date Hoy traigo una cita calentorra de esas que traigo muy poco al canal realmente porque solo tengo una o dos por ahí y creo que esta cita merece ser comentada Y antes de empezar, recuerda que si te mola el vídeo, deja tu like, suscríbete para no perderte ningún vídeo y vamos con la cita Normalmente ligo bastante las discotecas, cuando lo hago con mis amigas, siempre me ligo alguna pero no sé, son cosas sin importancia la verdad Me gusta mucho el vole, usted también se va a ir a bailar, bachata La discoteca latina sobre todo ¿Se te va bien? Bueno, lo intento Hombre, yo creo que si a la chavala no le cuesta ligar, es muy posible que haya venido el programa buscando temas Las cosas como son Oye, no se descarta que igual esté buscando algo más serio y que fuera solo se encuentre Mindundi, que quieren lo que quieren En la discoteca no es lugar para buscar para esa gente Yo considero que las discotecas ahora están con la copa, no bailan A lo mejor son un poco más ecoseladas de los latinos No te conocen, te sacan a bailar, te dan cinco vueltas Bailas con uno, bailas con otro, da igual que sea tu tío, tu primo, tu abuela Y todo el mundo te saca a bailar y la verdad que te lo pasas muy bien y ponen música Que se puede bailar Yo he conocido a los latinos en la universidad y es verdad, me han confirmado Que aquí en España somos mucho más paraditos Somos mucho más de mantener la distancia que allí en Latinoamérica Que les gusta mucho más la sabrosura, ¿no? Es que me hago un poquillo la tonta, ¿sabes? En plan, digo, enséñame y tal Y ya me dicen, ah, venga, pues ya baila así Y ya bailo así como medio bien Es un método disparito Lo voy a apuntar yo Lo voy a apuntar Claro, tú te haces un poquillo la tonta Y te dicen, venga, yo te enseño tal y ya ¿Cómo se nota que la tía tiene experiencia ligando? Ha encontrado un patrón común que hacen los tíos Que es el típico truquillo de trae, que yo te enseño Y la tía se aprovecha de eso, ¿no? Normalmente suelo ser lanzada No tengo ningún problema en besarte si me gustas O incluso en yo invitarte a algo Nada, cero problema He tenido un novio así serio Pero la verdad que soy un poco más de rolletes, ¿sabes? ¿Y los chicos de los rolletes cómo tienen que ser? Pues nada, yo recojo cables La tía no viene buscando nada serio Ahora ha venido al programa a vivir la experiencia Porque si quiere un rollete Se va a la discoteca de latineo Y encuentra rollitos fáciles Que sean chicos con labia, ¿no? Que no sean muy parados Así latinos me gustan Y si son colombianos, chavio ¿Colombianos sobre todo? Sí Me gusta mucho la personalidad El acento paisa sobre todo Y no sé, en fin Su personalidad Tiene que ser un poco infieles y manipuladores Pero bueno Me gusta que son infieles y manipuladores ¿Cómo? O sea, yo me he perdido Viendo petardos ha fumado a la muchacha, ¿no? Yo de verdad que cada día entiendo menos La fauna que viene a First Date Pero ¿Cómo voy a entender esto? Hola, Alejandro Encantado Colombianos Vamos bien Vamos empezando bien Tiene rollo ¿Dónde eres? De Cali ¿Qué dices? Sí, sí, soy caleño Madre mía Si por decirle que es de Cali La tía ya ha flipado No me quiero imaginar Cómo se pondría esta tía Si coge un vuelo a Colombia Vamos, se lo pasa pipa Yo vivo con mi prima Y su novio también es de Cali Y todos sus amigos son de Cali Ya tengo experiencia con chicos de Cali Vaya No son muy buenas Vaya, vaya Pero bueno Lo importante es que no me ha aprobado a mí Pero si te gustan infieles y manipuladores ¿Cómo vas a tener una buena experiencia? Un pase le voy a dar a la chavala Y es que por lo menos no se victimizan Como hacen algunas otras chicas Y te dicen Ay, no sé qué es lo que hago mal Siempre voy a poner los cuernos Cuando en realidad lo que están haciendo Es siempre buscar al malote Y claro, pues pasa lo que pasa Por lo menos la chavala te lo dice claro Busco un malote Y busco que me haga maldades Pero claro, luego si las cosas salen mal Hay que apachugar a las consecuencias Que eso es otra Bueno, juego baloncesto Aunque me quede bajito Los bajitos tenemos el poder Se lo aseguro Luego mido 1,70 Y no tengo ni un solo complejo con mi altura Es más, me gustan que sean más alticas que yo Me tripean más Me fascinan Claro, es que los hombres bajitos Tienen un hándicap brutal Hay estudios que prueban incluso Que la gente suele tomar más en serio A los hombres altos que a los bajos Y claro, esto a las mujeres Igual no les influye tanto Pero en los hombres es una cosa brutal Igualmente está muy bien Que el chaval no tenga complejos con eso Aunque si lo ha mencionado Será porque es algo que tiene presente En su día a día Imagino que de algún modo algo le afectará ¿Te da buena impresión o no? Sí, sí, sí ¿Sí o no? Luego no me vas a poner a parir, ¿eh? Encajas en mi perfil Y rubia, alta y blanca ¿Te vas a ser española? ¿Pero por qué? No sé Digamos que se impresiona más de ese flow cari linda ¿Yo soy cari linda o no? No me mientas No, ¿no? Sí ¿Sí? La chavala le está dejando las cosas bandejas al chaval Para que él le tire los piropos y se vayan juntos Esto es un sesgo que en el canal Hemos podido observar en muchas chicas Que es que cuando un chico les atrae físicamente O les atrae algo mínimamente Empiezan a dejarle todo muy fácil al chaval Para que el chaval simplemente responda lo que ella quiere escuchar Este es un tema que ya tratamos en otra cita en el canal Os lo dejaré por ahí arriba Normalmente esto suele ser un problema Porque le estás dejando a huevo al chaval Que sea deshonesto contigo Cuando a ti lo que te interesa es llevarte a casa A un chaval que te guste y que sea honesto Pero en este caso no creo que para ella sea un problema Porque ella está buscando un rollete Tienes cara de mala, eso sí ¿De mala? De mala ¿Qué dices? Tienes una cara de que Un poco bandida, ¿no? Un poco no Bastante Bastante No me vas a engañar Bueno, ¿y tú qué? Un muchacho de Dios Sí, ya, eso dices todo los colombianos Bueno, todavía no se conocen de absolutamente nada Pero ya han pasado el coqueteo Se han saltado todo O sea, yo creo que podrían saltarse ya Su paso por el programa E irse ya al hotel Me encantan los colombianos pues Como hablan la hora que tienen Como se mueven Porque son, no sé, te invitan O sea, no es por eso Pero simplemente que No sé, me gustan Tienen una hora que me llama Que son como más, ¿sabes? Más despiertos Más salvajes La verdad que a mí me deja impresionado Que esta tía Con que seas de Colombia Y le des tu partido de nacimiento Ya, bueno Has pasado el corte Pa' entro ¿Harías un trío? No Yo sé Sí, ya lo has hecho Sí ¿No te gusta? No Ni con dos pibas Bueno, yo te aseguro Que tengo poder de convicción Y que si yo a este chico Le iba a hacer un trío Te hace un trío Vamos Le tengo calado Hombre, una cosa está clara Y es que estos dos No van para nada serio Así que yo creo que igual Un día así Traviecillo que tengan Igual sí que puede convencerle Me gustan otras cosas ¿Cómo que? Para que puedas entender 50 sombras de Grey Tener un cuarto así Me gusta Todo ese flu Me gusta Y lo practico Yo creo que es fogoso En la cama Pero no creo que sea tanto Como a los 50 sombras de Grey Pero bueno Todo hay que comprobar Pero esta tía No quiere dejarse nada sin probar Le da todo Le da igual Pero es Que seas de Colombia Pero como en plan Que pongas Como yo quiera Ay no pues eso también A mí eso me gustaría Tú y yo somos cada vez más compatibles Cada vez me estás gustando más Anabel está encantada Y no se cortan de mostrarlo Que me parece muy bien El tío no ha tenido que pasar Ningún tipo de filtro O sea No han hablado nada Lo único que sabe ella de él Es que es de Cali Se acabó Si estuviéramos ahora mismo En mi casa ¿Qué es lo primero que me harías? ¿Cuánto estás tú? Yo no sé Te besaría puede ser ¿Por qué no? Creo que esta está siendo La primera cita En la que veo que la mujer Tiene un rol mucho más activo Que el hombre Si es por ella Cortan la cita ahí mismo Y se van para el hotel ya Está bien La verdad A mí me parece bien Que hayan empezado Por un piquito así Suave Algo así que te deje Con un poquito de ganas de más Fuera coña Yo creo que son La pareja de First Dates Que más saco Ha ido desde el principio Bueno ya está bien la coña Pero esto cuánto dura Van a poner una hora De estos dos Revolcándose por el sofá Me he dejado llevar Y le he besado Perdón mamá Te digo una cosa Una madre Conoce a sus hijos Sabe lo que va a hacer Antes de que lo hagan O sea que yo creo que ya Si la ves en la tele No le va a sorprender esto Me he pasado muy bien La verdad Siento que hemos tenido Feeling ¿Es una segunda cita Con Anabel? Yo creo que es bastante bien Te rías Sí 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 Porque le interesó bastante Dejémoslo ahí Con que pasaste Ah Pasaste la prueba ¿No? Pasaste sí Alejandro lo ha tenido difícil Anabel se le ha hecho de rogar ¿Qué cita hemos visto? Vaya lengüetazos de vaca Que se han estado cruzando ahí ¿Tendrías una segunda cita Con Alejandro? Eh... No Nah Yo creo que sí 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 Tendrías una cita con Alejandro Porque la verdad Que es una persona Que yo creo que somos Bastante compatibles Se me ha atraído físicamente Y no sé Yo creo que lo podemos pasar bien Víctor Víctor sabemos que ha pasado el corte De colombiano ¿No? Ahora habrá que ver Si pasa el corte De manipulador e infiel Que esperemos que sí Por Anabel vamos Porque es lo que le gusta Ha sido un gusto conocerte Y la verdad Me ha gustado ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? manipuladores, lo tratas como un defecto pero en este caso es que la chavala lo reconoce y encima dice abiertamente buscarlo en fin, lo dicho, dejadme vuestra opinión porque quiero leerla y ya sabéis que si os ha molado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente